En este vídeo tutorial les voy a presentar cómo se configuran las actividades de una sala Meet o reunión de Google Meet. Nos vamos a encontrar en la parte inferior derecha este icono que es la actividad. Pulsamos y nos vamos a encontrar que tenemos encuestas, grabando, grupos de trabajo, pizarras y preguntas rasgos. En el caso de encuestas, pues simplemente es para hacer una pregunta a los usuarios que estén conmigo en la sesión. Voy a iniciar una encuesta y aquí pues pongo la pregunta. ¿Qué día prefieres para el examen? Pongo el lunes o el miércoles. Aquí podemos añadir más opciones o con el menos pues quitarla. Lo voy a guardar y puedo añadir más preguntas aquí. Voy creando más preguntas. Este botón de mostrar los resultados a todo el mundo significa que si lo activo, cuando yo inicie la encuesta, que sería este botón, y los participantes empiecen a votar, a participar, las personas van a poder ver que, oye, pues el lunes ya tiene seis votos, el miércoles tiene dos votos, etcétera. Si yo desactivo, pues simplemente la persona vota y fin. No puedo ir viendo los resultados. Vale, yo le puedo dar a editar para hacer de nuevo un cambio. Guardo de nuevo, con la papelera la elimino y le doy a iniciar. Pues al darle a iniciar, los estudiantes les sale un icono aquí en actividades, un aviso. Yo también, la sesión que estoy hablando con ellos, pues digo, oye, accedan a la opción de actividades que les he puesto una pregunta. Y aquí, pues irían ellos seleccionando la opción que prefieren. Les puedo dar un plazo, o hasta que acabe la clase, pero si vamos, les doy un plazo y digo, oye, pues venga, ya han votado todo. Sí, pues la voy a terminar. Estos datos ya se quedan aquí reflejados. Esta información se va a guardar en mi Google Drive. Una vez que finalice la sesión, pasamos unos minutos, vamos a encontrar esta información recogida. Y lo dicho, pues se puede usar para este tipo de fin o incluso para una parte, para algo más didáctico, como en un momento dado estoy explicando un contenido. En un momento dado, una pregunta para ver si se están quedando con esto que estoy explicando, a ver quiénes fallan, a quiénes no, a ver si más o menos la mayoría se lo han entendido y demás. Bien, si volvemos a la opción de actividades, aquí tenemos la opción de grabar la sesión. Bueno, no es una actividad en sí misma, pero bueno, la opción de grabar. Grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son muy interesantes. Nos permiten crear subsalas o subreuniones dentro de esta sesión de Google Meet. Para ello, usamos el botón de crear. Indico cuántas subsalas quiero crear. Por defecto, vienen dos, pero aquí arriba puedo poner muchas más. Vamos a dejar dos. Y aquí en llamada principal, que viene a ser la sala principal donde estamos todos, me va a salir el nombre de todos los participantes. Yo iría aquí arrastrando el nombre de cada persona y poniéndolo en el grupo que quiero. Los nombres de estos subgrupos, yo los puedo cambiar. Vale, vienen estos por defecto, pero yo puedo ponerlo en el número que quiera. Y, pues nada, los iría arrastrando hasta que los tengan todos realizados. Además, tengo la opción de temporizador, que yo puedo decir que pasados 15 minutos desde que inicie los grupos, estos finalicen y se cierran automáticamente. Vale. No lo voy a activar. De esta forma, los usuarios, cuando yo inicie la sesión, empiecen los grupos, y en un momento dado los puedo cerrar todos o los propios usuarios, en un momento dado, pueden volver a la llamada principal y salir de su grupo. Yo como docente o como gestor de esta reunión, en un momento dado puedo entrar en una sala. Oye, ¿va todo bien? ¿Alguna duda sobre la actividad? Bien. Vale, recuerdo que les quedan 10 minutos. Vuelvo, salgo por afuera. Entro a la sala 2. Bueno, ¿qué tal va por esta sala? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Tienen algún problema con el planteamiento? Bueno, recuerdo que les quedan unos 108 minutillos. Y puedo estar entrando y saliendo y participando en esos subgroups. Esto a nivel de interfaz para el usuario también es muy sencillo y muy visual, ¿vale? Les recomiendo que lo prueben porque funciona bastante bien y para hacer este tipo de actividades en grupo, pues es bastante interesante. Le haríamos aquí abrir grupo. Vale. Y bueno, aquí ven parte de la interfaz. Yo pongo aquí, entra en uno, entra en otro y cerrarlos todos. Llega al momento cuando finaliza la actividad, sino que si no he puesto el temporizado. Vale. Voy a cerrar. Y vuelvo aquí a las actividades. Vale. Siguiente actividad, pizarra. La pizarra lo que nos permite es, vamos a pulsar aquí, es generar un espacio donde puedo dibujar, donde puedo escribir. Para esto es recomendable tener una pantalla táctil o algún tipo de tableta y demás, ¿vale? Para que sea más cómodo. Yo puedo seleccionar una pizarra que tuviese otro día desde mi Google Drive o empezar una nueva. Vamos a darle a empezar una nueva. Vemos por aquí que se está creando. Y me sale una ventana emergente para la pizarra. La vemos aquí. Pues aquí tengo los típicos elementos donde puedo ya, pues dibujar con distintos grosores, puedo hacer distintas figuras. Puedo poner aquí una nota, escribir. La nota la pongo en un lado. Le pongo el cambio de color. Introduzco una imagen desde mi ordenador, etcétera, etcétera. Con un fondo. Añado otra hoja en la pizarra. Tenemos aquí distintas opciones que es bastante interesante. Todo esto es colaborativo. Es decir, lo pueden participar las demás personas que están en la sesión con nosotros. Que yo finalizo de trabajar un rato con la pizarra. La cierro. Y vemos que ya aquí en pizarra se me ha quedado ese fichero. Es decir, a lo mejor 10 minutos después, yo quiero seguir con ese esquema que estaba haciendo, ¿no? Ese diagrama que estaba haciendo. Yo a mano alzada, pues voy a pulsar. Y se va a abrir la misma pizarra y continúo con ella. O bien empezar una nueva pizarra, pues empezaría una nueva desde cero y se me quedaría aquí guardada. A los estudiantes, esta información les va a aparecer también en el enlace desde aquí, desde el chat que está integrado. Bien, y la última opción es preguntas y respuestas. En este caso, al contrario que las encuestas, donde nosotros somos quienes creamos esa pregunta o esa encuesta, aquí van a ser los estudiantes o el resto de participantes de la sesión quienes van a formular sus preguntas. ¿Qué diferencia hay entre que los participantes hagan uso del chat para realizar esas preguntas? Bueno, nosotros podemos aquí para empezar desactivar el chat, ¿vale? Y lo bueno de usar esta opción de preguntas y respuestas es que vienen con, está todo mucho más formateado, mucho más ordenado, porque al final del chat hay mucho ruido. Hola, buenos días, yo me tengo que ir ya, no escucho bien, se me escucha, se me ha quedado con la tal, tengo esta pregunta, oye, mañana, ¿cuándo es la fecha del examen? ¿no? Hay mucho ruido. En cambio, con esta opción de preguntas y respuestas queda todo mucho más ordenado. Bueno, pues simplemente haríamos activar preguntas, ¿vale? Y ahora a los estudiantes les va a aparecer un botoncito como este, ¿vale? Hago una pregunta en la opción de, que tienen también de pregunta, con lo cual ellos pulsarían. ¿Debo llevar calculadora o no se permite? Vamos a decir que es una sesión previa al examen para aclarar dudas y demás. Pues el estudiante, como ven también el anfitrión, ¿no? El docente en este caso también puede crear preguntas, ¿vale? No tendría mucho sentido, pero bueno, vamos a decir que esto sería un estudiante. La vamos a publicar. Y ahora esa pregunta se queda aquí. Como ven, aparece aquí diferenciala y a medida que vaya más a preguntas, se va a ir colocando debajo con un scroll que me permite subir y bajar. Yo como docente, pues puedo decir, oye, muéstrame todas las preguntas, o muéstrame aquellas que todavía no he respondido, o muéstrame aquellas que ya está respondido, o muéstrame aquellas que he quitado porque no procedían, ¿vale? También las puedo ordenar por, oye, muéstrame primero las más antiguas, o las más recientes, o las más populares. ¿Qué es eso de populares? Pues a los demás participantes en la sesión pueden ir viendo las preguntas que se están formulando. Entonces, yo puedo ver que un compañero mío ya ha hecho la misma pregunta que se me estaba a mí planteando, pues por lo tanto no la repito. Y si veo que es una pregunta que a mí me interesa, si le doy aquí a esta manita, diría que yo he votado por esta pregunta. ¿Vale? Entonces eso significa la popularidad. Si se formulan muchas, muchas preguntas, yo como docente las ordeno por popularidad y empiezo a responder en los pocos minutos que me quedan, a lo mejor me quedan cinco minutos, pues empiezo a responder a aquellas que han generado más interés. Además, nosotros podemos aquí ocultarla. Si es una pregunta que no procede, pues desde aquí la oculto, porque a lo mejor no hemos llegado todavía a ese tema. Voy a llegar a la segunda parte de la clase, no quiero que se muestre todavía para no generar dudas, ruido y demás. La puedo marcar como respondida, ¿vale? Porque yo la voy a ir respondiendo durante la sesión y la puedo eliminar directamente. Si esto totalmente es algo que está fuera de foco y no tiene sentido. ¿Vale? Yo como docente estoy aquí, dejo las preguntas listas, voy dando mi charla, voy explicando y un momento dado, digo, bueno, voy a ir viendo a ver si hay preguntas. Vamos a pasar un momentito y vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Vale? Alberto veo que hay una pregunta. ¿No me queda claro? ¿Vale? Sí, sí se puede llevar a la calculadora. ¿Vale? No se puede tener móvil, pero sí calculadora. Bueno, aquí hubo respondida y listo y seguiría con la siguiente. ¿Vale? Entonces, pues nada, estos son los distintos tipos de actividades que actualmente ofrece Google Meet y, bueno, con la excepción de la opción de grabar, realmente no es una actividad interactiva, por así decirlo. En cualquier caso, toda esta información que se genera aquí también, las encuestas, las preguntas y demás, se va a guardar en Google Drive, igual que la grabación en caso de que la activen. ¡Gracias!